Buenos días, mira, yo me siento preocupado con algo que está pasando con la futura vicepresidenta allá en la República Dominicana, Yadir Amante. Yo tengo temor con lo que le puedan mandar a hacer a esa mujer con la policía. Están intruyendo a los policías para que confronten a esa mujer, que lo único que quiere es hacerle un bien al país. Yo lo veo. Yo veo que le tienen a la policía como que esa mujer lo que ande haciendo es maldad y que lo que va a hacer es maldad a la policía. Mentira, policía. Mentira de todo el que te ponga a ti en contra de esa mujer. Esa mujer, esa mujer lo que quiere es hacerte un bien. El dinero que tú puedes ganar, estando esa mujer gobernando, no es que tú estás ganando ahora. Eso te lo digo a los policías, al ejército, a la marina de guerra, a la fuerza aérea, a todo el mundo. Esa mujer lo que quiere es que las instituciones sigan su curso, no el curso de viado que están actualmente ahora mismo. Donde usted ve que no los chiquitos, de teniente para abajo, tienen que escuchar eso que yo estoy diciendo. Y pónganmelo ahí en los comentarios. Cualquiera que crea que yo estoy hablando de lo que es, pónganlo ahí. Esas instituciones ahora mismo no están haciendo su trabajo, ni lo está haciendo la procuraduría, ni lo está haciendo la... Nadie está trabajando como debe de trabajar. Y eso es lo que esa mujer quiere, que todas las instituciones del gobierno cumplan con su rol. Porque yo tengo temor de lo que le pueda pasar a esa mujer, porque yo veo que le echan la policía detrás a esa mujer. Ayer esa mujer tenía una actividad en San Francisco. Y yo vi como pusieron estratégicamente, estratégicamente pusieron un retén de policía y guardia en todo ese trayecto para allá, para San Francisco. ¿Usted cree que fue casual? No, no fue casual. Este gobierno tiene gente con la mente mala. Y si el que dirige ese gobierno también tiene la mente mala. Imagínense ustedes lo que tienen, lo que están detrás. El que vivió la dictadura que estaba ahí con los Trujillos. Usted tiene que saber que los que no eran Trujillos, los que estaban ahí acompañando a Trujillos, eso era lo que verdaderamente hacían la maldad. Señor, y ahí es donde no tenemos que llegar. Y estamos, estamos cerquitita de ahí. Estamos a un 70 y pico por ciento de tener esa dictadura. Y fíjense en el gobierno de Hipólito. Cómo agarró Hipólito. Exprimió a los periodistas. Exprimió a los que no eran con él. Y así sucesivamente. Vea este. Chequen. Usted no puede pasar por su casa. Hay siete calles. A toda la manzana. A todo alrededor. Usted no puede cruzar. ¿Por qué? Porque el presidente vive por ahí. Pero son además horas. Yo vi que Danilo, que lo hizo malísimo. Y todavía dejaba que la gente pasara por ahí. Cheque. Recuerden los cacerolazos que me hicieron a Danilo. ¿Por qué? Porque la gente podía llegar a su casa. Ya usted no puede llegar a la Plaza de la Bandera. Que ese presidente estaba allí en la Plaza de la Bandera. Haciendo otro tipo de cosas. ¿Ves tú ahora? Déjamelo en los comentarios. Que yo estoy hablando mentira. Le quieren hacer un daño a esa mujer. Porque ellos saben por dónde anda la simpatía de esa mujer con el pueblo. Ellos saben todo. Y por eso hacen eso. ¿Por qué no se lo hacen a Lionel? Ni se lo hacen a Ben Martínez. No, no se lo hacen a ellos. ¿Por qué? Porque si ganan uno de ellos. Es como que si ganó él. Pero si ganan Yadira Martí con el conjunto de Roque. Ellos saben para dónde van. Saben que esa persona que Roque dice que tiene tres cárceles para ser por ahí. No, Roque. No, 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 no. Tres, no. No, no, no. Tres para cada uno. Porque son muchos. Tres para cada uno. En esta, desde la congresional y ahora hay que votar por Yadira Martí y Roque para allá. Yadira Martí y Roque para allá en la casilla 30. Desde ahora. Venga, que usted no conozca a esa persona por el cual está ahí en ese número de casilla. Vote por él. Esa persona es buena. Esa persona, Yadira, le dio luz. Y Roque también. Esa gente tiene luz propia. Desde la congresional y ahora. Desde la municipal y ahora. Masivamente. Masivamente. Váyese de boca. Eso te lo digo a ti, policía. Fuerza aérea, marina de guerra, ejército nacional, bombero, profesor, médico. Todo el mundo. Masivamente. En la casilla 30. ¿Para qué? Para que no sigan esos abusos con los hijos tuyos. Lo mandan a robar y después le mandan a la policía atrás que lo maten. Esa gente que están ahí. Sí, tú mismo. Chequea bien. Cómo tiene el gobierno. La gente matando gente en la calle. La policía y todo el mundo matando gente. Coño, nosotros damos más por todos lados. El gobierno nos manda a matar también. Y también nos manda a nosotros mismos. Aparte de nosotros mismos. Para que sigan matando. No hay garantía por ningún sitio. Déjenlo en los comentarios ahí. Si yo estoy hablando bien. Déjenlo ahí. Tenemos que apoyar masivamente a Roque y a Yadira en la casilla 30. Soy enfático en eso. Le estoy diciendo que la dictadura... Dame a mí, dame a la Yadira. Vamos por una actividad del partido PSC, San Francisco Macorís. Andamos con una comitiva del partido. Y vamos a ver por qué estamos aquí. Saludos, buen día, caballeros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Me puede decir con relación a qué es el chequeo que ustedes tienen? No, pero díganme. Porque nosotros como ciudadanos queremos saber. Tenemos derecho a saber sobre qué es el chequeo. Un chequeo colectivo. Pase buen día, ¿verdad? A ustedes les va a acabar el abuso con los ciudadanos extorsionando. Solo de ustedes. Saludos, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a ustedes. ¿Tienen los registros para hacer el chequeo colectivo? También, también los registros. Sí, debe haber un registro, debe haber una orden de un juez y debe haber un fiscal presente para ustedes hacer un chequeo colectivo. Eso lo dice el Código Procesal Penal en el artículo 175 al 182. Ah, pero cuando estamos aquí, ¿de cuál está? Están haciendo una ejecución de la ley incorrecta. ¿Por eso? Sí, señor. ¿De luz? Claro que sí. ¿Usted es policía o es militar? Igual. Igual, la 139-13. Esa es la ley que a ustedes les corresponde. Y en el artículo 10, en el artículo 10 establece dos cosas que ustedes deben hacer. La soberanía del país no, pero es importante que usted se lo sepa porque usted no puede ejercer una función y exigirle un derecho al ciudadano si usted no se sabe la ley. Porque ¿cómo no puede usted aplicar la ley a mí si usted no se la sabe? Ahora, yo le estoy diciendo cómo es la ley. Entonces, lo que es correcto es que la Guardia no está para proteger la soberanía nacional, según lo dice el artículo número 10 de la ley 139-13, que es la ley de ustedes, de las fuerzas armadas, a nivel territorial. Y en el numeral 1 dice soberanía nacional y en el número 2 hacer cumplir y respetar la ley de la República Dominicana. Eso se lo deberían dar en la escuela de guardia a ustedes, en la Armada. Y lo vamos a hacer nosotros. Nosotros, la gente del partido PSC, yo soy la candidata a la vicepresidencia, si ganamos las elecciones, vamos a hacer que todo eso pase aquí. Porque ustedes, para exigirle al ciudadano, tienen que estar bien educados y deben estar bien informados. Deben proteger al ciudadano y protegerlo y cuidarlo. Pero lamentablemente no tenemos eso aquí. Bueno, realmente, si tú me chequeas a mí, me tienes que dar las razones por lo que lo estás haciendo. Con Yadira Marti. Tienes el honor de hablar con Yadira Marti. Y nosotros vamos a desentar a los guardias. Porque esa no es la función de ustedes. Esa función que les corresponde es a otra institución. Ustedes lo han denigrado, lo han colocado en unas posiciones que ustedes no están para eso. Su rango es un rango más alto, de mayor prestigio, de orgullo de la nación. Ustedes son el orgullo de la nación. Y lo han tirado por el suelo unos bandidos de jefe que tienen. Que lo ponen a hacer cosas que ustedes no están para eso, mis hijos. El país lo necesita y ustedes son más que todo eso. Tengan un lindo día.